A ver si funciona esta combinación mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio, ya me conoces, tu planeta pinceladas Vamos a probar el Scorpion con las nuevas Arpon, me gustan mucho estas armas porque se acoplan a mi estilo de juego Son armas que tienen un escudo mínimo Aegis y digamos que lo bueno es que traspasan escudos de Aegis, escudo de energía 150 metros de alcance como ves allí y esta tiene un poquito más de escudo, 14-300 Creo que la NIDER tiene 9000 y algo, 9500, así que va cambiando dependiendo del anclaje Vamos a regalar y escucha bien, en este video vamos a regalar 50 de estos drones porque los otros 50 los voy a hacer con una dinámica distinta ¿Qué es lo que me gusta de este drone? No puedo perder las armas si me queda poca vida, super bien Y me da 8% de aumento de velocidad cuando estoy en sigilo, de verdad que 8% se escucha bien Y voy a utilizar yo anti sigilo, así que estabilidad también me queda super bien Si me hacen 70k de daño en 5 segundos puedo recuperar 30% de durabilidad Así que vámonos a probarla Tengo miedo de usar el Scorpion al principio, pero bueno lo hago es como para sacarle un poco más de tiempo Espero que mi equipo pueda ser bastante competitivo Ya veo varios Imugis por allí, puede ser que tenga chance de hacer algo A este ejemplo A ver, a ver, yo creo que a este si le puedo hacer algo Bueno no es un Imugi, es un bicho esto Y me voy Es un Siren, pensé que era un Imugi, un Aina así Porque lo vi como con sigilo, verdad, si o no Debe ser que tiene el drone este, como se llama el drone este El, ah y lo mataron, lo mataron, lo mataron, si lo mataron Bueno, no puedo hacer más nada Sino tratar de ayudar a matar a los que pueda, si Aquí me devuelvo Uff, loco Ay, aquí cayó un bicho esto Creo que lo puedo matar, creo que lo puedo matar Cayó ahí, bueno, no sé, estaba ahí cuando yo me moví, pues Creo que esto lo vamos a perder, ¿no? Creo que lo vamos a perder porque Bueno, déjame ir por esta baliza Ya salió todo el mundo, déjame ir por esta baliza Poder, antes que llegue alguien acá insano y me destruye al Scorpion Y creo que puedo ir por la baliza también, joder A ver, sí que sí Creo que puedo, creo que puedo, loco Vamos Scorpion Si puedes Para no perder, porque veo que todo el mundo está al otro lado del mapa Yo me voy a esconder aquí Ojalá que no salga nadie Ok Ya veo una posible víctima, este que está acá No sé que tenga, pero posiblemente le puede hacer algo Tiene escudo a Aegis Bueno, no, no, no sé, retió lo dicho Creo que salió como volando esa vaina ¿Qué es eso? Ah, no, es un bicho de estos Bueno, creo que sí puedo hacerle algo de daño Tengo que tratar ¡Loco, salta! ¡Loco, salta! Tienen el desalto, ¿no? Bueno, listo Ahí ayudamos No me pude devolver No pasa nada Bueno, a este creo que lo matamos A ver, sí, lo matamos Estamos bien El escorpio se siente bien Déjame ir por alguien que tenga escudo a Aegis Un full escudo a Aegis este, quizás Que lo más probable es que sea un Mars o un Tiffon, algo así Ok, un Mars Perfecto Déjame decir, puedo ir hacia allá Y ayudar un poco acá Ups Listo, listo A ver, mi equipo pudo, sí que sí Me metí aquí la locura, gente Me metí la locura Me volví loco Ya Bueno Me quedé aquí de loco Pero bueno, ya estaba sintiendo que mi equipo se la están clavando Y No quiero perder Esta es mi cuenta y no quiero perder, loco Yo creo que Jugó bien Jugó bien el bicho Tres minutos con el bicho ese Está bien Bueno, aquí creo que mi equipo está bien Vamos a ver si podemos hacer algo de daño Uf, aquí hay un Tiffon que me puede partir, sí Menos mal que utilicé el módulo pasivo antes Y pude aguantar No, no aguanté Me partió Creo que aquí voy a sacar este A ver si puedo yo hacer algo, sí Me partió completamente ese Tiffon súper bien Para que ustedes vean que bueno Oh, loco Vamos, vamos Nos partimos Nos partimos Uf, te salvó, loco Recuperó vida Debe ser que tiene el drone amarillo ese ¿Qué drone tiene? Ah, es Reviver Lo malo de Reviver es que No importa Eh, o sea Si Eh, si perdiste al robot Ah, es loco Ah, es loco Mira, fíjate que estaba jugando De lo más normal Y Me dijeron Tú no juegas más Ja, ja, ja Quedé en el limbo, ¿no? Oh, fue el angler, no sé Bueno Ya ahí no puedo hacer más nada Porque Quedé en el limbo, sí Y no hay señal de internet No hay nada Pero bueno Yo creo que el Scorpion fugó muy bien Pero ya esto se me escapa a mí de las manos, gente ¿Sí? Como hay gente que dice que todo eso está balanceado Que si vale la pena Vamos a ver si podemos ir por este man Y aplicarle la sextant ¿Sí? Bueno, que hay un bicho con sigilo Déjame ver si puedo ir yo para allá Y aplicarle la sextant Ok Déjame ver si hay alguien más No Yo me quedo ya de esta kill, loco Yo me quedo ya de esta kill Ah, loco, es mi kill Oh, bueno Si fue mi kill a la final Ok Listo Déjame ir a esconderme como una niña Porque el Scorpion se usa así, ¿sí o no? Es de emboscada No es para ser pro Para buscar enemigos Ok Este enemigo me gusta Bueno, está casi que No, está muerto ya No tiene nada que Podamos hacer Por allá creo que hay alguien campeando Creo que es este man Y este también está campeando, ¿sí? Déjame ir por este a ver si puedo No, lo mataron ya Entonces voy a ver si puedo ir por este Ok Uf, ahí me lanzaron como que una cabeza de De Mars Uf, tiene como una combinación de Ripper De toda vaina, ¿no? De toda vaina tenía ese man ahí, ¿no? Ok, déjame ver si puedo ayudar un poquito acá Con las armas que tengo Que traspasan escudos al compas, ¿sí? Uf, loco, vamos Vamos al otro, al otro Vamos al otro si puedo Uf Y a este man Vamos a ver si puedo Este es uno que está molesto No sé qué cabajos tenga Pero tiene las estantes Tiene un pocotón de venas Que no me interesa Aquí hay una kill fácil Bueno, estuvo tan fácil Que ya lo mataron Déjame decir puedo A este man, ¿sí? Cuando caiga Ahí va a caer Opa A tu casa, papá Uf, tenía el drone que explota, loco Bueno, aquí cayó uno cerca Listo Uf, aquí hay alguien que Que tiene escudo a Aegis Este puede ser mi víctima En cinco segundos Uf, alguien me está haciendo algo por la espalda, loco Déjase, venga, tío No, yo creo que este ya está muerto Yo creo que está muerto ya Era un Imugi Pensé que ya estaba muerto Pero no Déjame decir Puedo cazar al que va a caer Al que va a caer Al que va a caer Ah, cae, desgraciado Listo Yo creo que le bajo las stun Sí, yo creo que le bajo las stun Y él sale volando Perfecto Vamos a ver Listo Ahí me devuelvo Y creo que puedo matar a este Listo Buena jugada, ¿no? Allá perdimos la baliza Pero bueno Era imposible no perderla Realmente Déjame lanzarle esa nave A ver si sale volando No ha salido volando Déjame ir A ver si le puedo meter unos Unos pepinazos, ¿sí? A ver si puedo meter unos pepinazos Uf, listo, papá Y me voy De una vez me voy Porque sacó Titan Y no quiero hacer nada con los Titanes No me interesa A ver, buscando Yo creo que ya jugamos suficiente Con el Scorpion Ok, aquí viene un bicho molesto Este viene por mí Este viene por mí ¿Sí? No puedo hacer nada Pero quizás Sí le pueda Hacer daño Bajarle las stun No No pude Ahorita me matan dos golpes Porque tiene 70k de golpe Uf, loco Me devuelvo, me devuelvo Uf, loco Casi me devuelvo Casi me devuelvo Ok, aquí saco la Habana Para dar un poco de peleas ¿El mal de una vez se fue? No, ahí se quedó Ok, yo creo que me puedo robar Esa baliza Si utilizo las tres habilidades Sabiamente Ah, me quedé pegado ahí Bueno, ya no Ya no tengo Ese don de la sorpresa A ver Creo que alguien se fue Del otro equipo Me parece Pero bueno Ya eso no es culpa mía Como yo les digo En estas situaciones De partidas en vivo Yo no controlo nada De esto Vamos a lanzar La nave De soporte A ver si las nanotecnologías Hacen algo Yo veo que esa área No hace daño Pero bueno, no sé A mitad de me lanzaban Una, loco Este lo destruyo Pero creo que va a sacar Titán, ¿no? Creo que va a sacar Titán Ok Este Kepi tiene A ver ¿Qué tiene? Bueno, tiene Hax O algo así Obviamente Ningún Kepi aguanta eso Y maté el Titán Sin darle cuenta Ningún Kepi aguanta eso Pero bueno Digamos que este Si lo aguanta Ok, ahí le lanzamos Las nanotecnologías Y creo que este vino Por la venganza No sé si era el mismo De hace rato Pero bueno Ganamos Estuvo muy bueno El Scorpio Un ojo bastante bueno De verdad que sí Hasta el final Creo que lucé Demasiado más bien Pero bueno Ustedes como lo ven Porque yo Yo lo veo divertido Yo creo que Las dos O sea Las armas de corta distancia Vamos a ver Los enemigos Hay un hack De De esta plataforma Por allí Para los que piensan Que no El Kepi ¿Qué tenía el Kepi? No tenía Ni siquiera Para recuperar vida Este fue uno El Kepi que aguantó ¿No? Tenía Antisigilo Perdón Así que es imposible Que aguantara tanto Pocas palabras Pero bueno A nosotros No nos importa eso Somos legales Nosotros Que es lo importante ¿Cómo? ¿Cómo ven este Scorpion? Gente Sean sinceros Ustedes Me ha gustado mucho Este Scorpion Porque es una versión 2023 Bastante competitiva Obvio Yo juego solo Yo no juego en clan Para los que dicen Pero eso no sirve en clan Obviamente que en clan Solo sirven Los cinco mismos Robot meta Que siempre hay En el top Pero esto lo veo Bastante divertido ¿Sí? No se te olvide Este concurso En este video Se acaba El último Este mes ¿Sí? El viernes Se acaba Tengo que escoger Los ganadores El 1 Así que El 1 de julio Ya está totalmente Finalizada El formulario De Google No se te olvide Participar Suscríbete al canal De Pinceladas Nos vemos en un próximo episodio Mi gente bonita Bye bye